hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otra aventurita más este día domingo salimos en una aventura extrema va el Jeep Wrangler, va la Dodge Ram y va la Toyota señores vamos rumbo al río Zumpul bueno dale Manolo y van los chicos J y M van sanos ahorita los niños y miren lo bonito que va ahi bye bye bueno bueno y vamos pasando por Canyuco ese caserío Canyuco que es parte del cantón Chiapas allá van los chicos de J y M vamos a aventurarnos al río Zumpul vamos a hacer una un vídeo extremo este día vamos a cruzarnos el río vamos a hacer un par de piruetas en el agua va a probar el Jeep vamos a probar el Jeep la Toyota FJ Cruiser y la Dodge Ram y vamos rumbo dominguito al río dominguito del río dominguito extremo dominguito de 4x4 ajá eso vemos más adelante bueno vamos pasando por la iglesia de Tepeyac ahí está el parque el chalecito ex chalecito de mi mami ahí está en la esquina ahí aprendí a hacer pastelitos yuca frita empanadas empanadas pupusas de todo pupusas de todo y allá hacia allá hacia allá hacia allá es para cantón Chiapas y de ahí tiene tope la caña volteamos sobre las el caserío Las Cañas que también pertenece a el cantón Chiapas son cantones tranquilos pueblos tranquilitos y este se llama el bypass y vamos rumbo a la longitudinal del norte vamos a cruzar la mano izquierda como que vamos para Guajila pero vamos para el río Zumpul Chalatelango señores Chalatelango tierra bendecida acá está el bypass que menciona Eva pasamos a la izquierda y agarramos la longitudinal del norte ahí van los chicos bueno vamos llegando a Guajila Guajila es un cantón que está creciendo totalmente Guajila queda aproximadamente a 5 minutos de Chalatelango y este es el rumbo que llevamos vamos a pasar al lado sobre la longitudinal del norte por el cantón Guajila y por ahí veremos el restaurante El Sope y la tienda El Supercito donde todos paran cuando van rumbo al río creo que vamos a hacer una paradita por ahí esta es parada si o si para comprarla la galletita, la churrita, la gaseosa, la bebida loca bueno venimos pasando por un río muy bonito en tiempo de verano se seca pero en invierno se llama río Huancora un río muy bonito rumbo a sobre la longitudinal del norte como que vamos para el Zumpul río Zumpul y aquí lo vamos a pasar miren para toda aquella gente que conoce este puentecito este es el río Huancora en verano le dicen río seco río seco se llama el río cero agua y por allá tenemos el cerro El Eramón ya lo vamos a ver por allá se mira ahí atrás ahí se lo enseña mi esposa no, ahorita no se mira ya está nos estamos aproximando al Eramón y el río Zumpul y el río Zumpul vean, allá está el imponente eso es un cerro imponente tiene un nombre de dios Eramón bueno hemos llegado a Zumpul al río Zumpul, vamos a ingresar uy que bonito está suave el caudal pero está bonito, transparente vamos aquí a 4x4 bueno esta es la bajada para el río Zumpul mucha gente viene los domingos a pasar el calor a disfrutar del río hacer sus asaditos de pollo, sopita de gallina carne asada así se disfruta en El Salvador señores para todos aquellos suscriptores de Everforever y quieren venir a pasear al río Zumpul contáctenme 503-6107-3947 esta es la vida en el campo me llaman los muchachos ya saludando, yo creo que por ahí ya conocieron a alguien es tipo playa esta parte y allá es donde está la parte del río en invierno todo esto se llena de agua bueno y en este momento vienen los chicos ya cruzando el río con todo vamos a ver si alguno se queda o si lo logran y viene Manolo ya viene Everforever en el Jeep viene con todo, con todo tirando flash ya viene el último estas son las aventuras 4x4 que le estamos dando con el Jeep no vamos a ver no vamos a ver el forever ya está loqueando todo el chipito ahí ahorita anda probándolo continuamos con la aventura bueno se nos quedó el primero en la batalla vamos a ver si el chipito aguanta jalando qué bonito el río está bien como densa la arena se nos quedó para el rescate vamos a ver qué tal funciona el chipito me lo voy a estirar más a la orilla aquí vamos ay se va a reventar dale 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 ahora te toca ganar ya nos hundimos está bien densa la arena ya salimos vamos a intentar otra vez sí está flojísima la arena vaya vaya vamos vamos se nos da por vencida este hombre se va a enterrar ahorita es que se agacha aquella vaya atrapa uff ya la voy a meter ahí a la orilla va a ver salimos primero espérate despacio despacio ahí va ahí va como todo está chiquito me hago para allá está flojo ahí también ahí está bueno espérate me senté un poquito vamos con el tercer intento y la vencida verdad tenemos que sacarlo este es el tercer intento y tiene que ser la vencida vamos dale 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 por allá voy a volar vamos rebojos ah verdad ah de skype dale dale своей ya casi para 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 espérate 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 expiremos que les guste este vídeo gente algo diferente Con nuestros amigos de J.I.M. Ahí va, ahí va. Dale. Uy, aquel está enterrado. Vienen los chicos ayudando, empierando atrás. Poner recta la llanta, viejo. La eschizada. Ahí va. Eso. La cuarta, como la cuarta. Y la ayuda de ustedes. Y la pálida. Vean qué bonita ríos son puyos. Ya ha llegado, ya ha matado el puyos. Pasó con todo. En el segundo. Forever 21. Suave. Y viene el tercero. A ver cómo nos va con el tercero. Bueno, ya pasamos la segunda prueba. Estamos en el río Zumpul. Belleza natural de Chalatenango. Hemos venido con J.I.M. Garage. Aquí el gran cabo. Hoy lo traemos presente por aquí. Y aquí andamos con los 4x4. Andamos las Dodge Ram. El Jeep Wrangler. Y ahorita viene la Toyota FJ. Vamos a ver si nos pasa el río. La FJ tiene un motor 4.0. Pero no es 4x4. Es la única diferencia. Pero ahora lo vamos a hacer. Manolo, quítense de ahí, por favor. Para que no lo vaya a golpear un vehículo. Manolo. Mira aquel. Y miren el perrito. Eso. Ey, qué fácil la pasó. Con bravos. Es un Toyota. Se nos quedó ahí. Magnum. Magnum. Y aquí anda la nueva adquisición de Manolo. Hola, Manu. Magnum. ¿Qué tal, papá? Tu primer video en YouTube. No le gustan las cámaras. Bueno, señoras. Allá vemos a Manolo con la FJ. No, para adelante. Despacito, para adelante. Para atrás, un poquito. Aquí la meta es llegar hasta el río Zumpul, señores. Hasta el río Lepa, perdón. Vaya, ahora para adelante, Manolo. Para adelante de un solo. Nos volvió a atacar la FJ. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Dale, Manolo. Dale, dale, dale. Ahora. Eso. Bueno, ya la sacaron. Es que se tierra esta, pues no es 4x4, señores. Por ahí que quede. Excelente. Bárbaro. Y aquí tenemos a la nueva motorista, la jipeta. Tenemos a Aida Forever. Ella va a romper el... Bueno, pues vámonos. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Dale vuelta. Dale vuelta. Ah, 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 ah. Te hay que abrirte más. Dale, 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 dale. Elroyalo, elroyalo y acelera. Eso. Eso se llama un 360. Recto, recto. Bueno, ya se aventuró, miren. Vamos a enseñar para que sea una 4x4. ¡Stop! ¡Stop! Ponerlo a la par del de Manolo. Bueno, ahí va Aida Forever. Manejando la jipeta. Enseñándole que pueda ser una chica 4x4. Le hemos puesto la doble y el piñón de montaña. Para que reviente como tiene que reventar ese Jeep Wrangler. ¡Suscríbete! Bueno, por allá tenemos a Don Héctor, el de las minutas. Se ha quedado con el 4x4, pero llegó un jeep. Un jeepito. ¿Qué marca es? ¿El Suzuki va? Miren lo que va a hacer el Suzuki, poderoso. Miren, lo va a remolcar, miren. Ahí va, miren. El poder de los Suzuki. Está sacando a Don Héctor, el de las minutas. Dos minutos después. Se lo llevó, miren. La aventura 4x4. Él es Don Héctor, el que vende minutas. Imagino que quería venir hasta aquí, pero no pudo, porque ese es sencillo el pick-up. Y aquí se necesita un 4x4. El poder de los jóvenes, ya vienen hablando hasta en italiano. ¿Qué vienen a hacer ustedes? ¿Qué han andado haciendo? Vimos hasta la presa. ¿Hasta allá fueron? Sí, en una lancha. ¿En serio? Sí. ¿Y Don Jaime fue? 10 dólares. Yo no fui. ¿Por qué? Porque ya está haciendo el chucho. Ah, ¿usted está cuidando al niño? Se llama Magnu. Magnu, disculpe, Magnu. Sí, me llaman el niño. Niño. No, aquí no. Aquí como se encuentra una chucha. Le llamamos una chucha allá abajo. ¿Y qué pasó? ¡Ah! ¡Y era como la agarró una vaca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí nos encontramos con Lennox. Yo me le acerqué. Él va a levantar un drone que lo domina con la cámara, con los lentes. Y Lennox, resulta que mi esposa lo reconoció. ¿Con quién es él? Ah, el chico famoso que soy tribu entrevistó allá en el imponente Eramón. Bueno, les vamos a decir. ¿Y sabes dónde está el Eramón? Allá está el Eramón. Allá lo tenemos. Allá lo tenemos, miren. Y él es Lennox. ¿Cuánto tiempo hay que caminar para llegar a Eramón? Una hora. Una hora más o menos. ¿Y con el drone? ¿Con el drone? ¿Lo subiste hasta allá? Se puede llegar cerca porque tiene 8 kilómetros, pero no es tampoco... Sí, no es recomendado alejarlo mucho. Es un tipo de vuelo que vas a hacer. Correcto. Bueno, él va a levantar el drone. Yo por primera vez lo voy a ver cuando lo manejen con las gafas. Y bueno, y sigue. Bueno, ya que tenemos a Lennox, ya con su aparato, miren. FPV. Sí, vuelo en primera persona. Vuelo en primera persona. Ah, se debe person view. First person view. Para llevarla, o sea, como literal, te sentís como que estás volando ahí con el drone. Bueno, vamos, bueno. ¡Ey! Este otro nivel, este otro nivel. ¿Qué es eso? ¡Guau! Bien rápido. Sí, puede ir un poco rápido. ¡Levantalo! ¡Guau! Bueno, ya lo perdimos de vista. No vaya bien, a ver. Y se eleva bastante. Ese es otro nivel, definitivamente. Sí, la verdad que es la experiencia de volar. Aquí es... ¡Qué chido! Aquí tenemos a Matrix. No es Matrix. ¡No es Matrix! ¡Ah! Y a dónde lo andas, que no lo veo. Hay unas carreras de cinta, acá en la fiesta. Se llama Los Amates. Regresalo, que no lo veo. Sí, Los Amates. Hay una carrera de cinta ahorita, ahí. ¿Eso estás viendo? Sí. Hay una carrera de cinta, eso es lo que estás viendo por allá. Allá está mi amigo, miren. Él, él, ve. Ese que está ahí, miren. Pero depende de las condiciones de la señal, el clima. No es... Ya en un algo de estando, digamos, unos siete, más o menos, seguro. Siete, seguro. Lo ideal es no alejar los panes, señor. Bueno, y aquí estamos, miren, el río Zumpul, disfrutando. Está nuestro amigo Lennox, levantando su dron de primera generación. ¿Cómo se siente, Aida? Ah, bien, chico. ¿Ah? En un avión de la Fuerza Aérea. ¿En serio? Súper rápido. Se mueve, o se despliega, es bonito. Solo que hay que agarrarse porque se puede marear uno. ¿En serio? No, ahora que no volé tampoco, así tan bajo. Pero sí, se puede un poco. Está bonito. Qué bien, gracias por darnos esa experiencia, Lennox. Sí, ahí estoy aprendiendo a volar. Ya había volado antes drones estabilizados normales, pero... Siempre quería aprender el FPV. Y bueno, un poco lo estoy haciendo. ¿Y qué marca es? DJI. DJI también. Ah, pues buena nave. Estoy aprendiendo, pero sí que la sensación que te deja de volar, de estar como un poco más en contacto con la naturaleza en el vuelo, es súper lindo. Qué bien, qué bien. No, pues vino. Que tenga. Yo estoy como Lennox, Lennox Fotografía FPV y estoy en TikTok como Lennox FPV. TikTok. ¿Y en Instagram? En Instagram Lennox Fotografía. Bueno, síganlo, compañeros. Todos los que ven este video, apoyemos a nuestros compañeros, que andamos en las mismas. Qué bonito lo andamos disfrutando y qué pequeño el mundo. ¿Sabes por qué? Ajá. Me he encontrado un compañero, William, viene de Houston, Texas, y anda paseando en El Salvador. Y sabe que viene, ha comprado una casa allá por La Libertad. No vamos a ir exactamente a dónde. Y anda con su vehículo, haciendo 4x4. Vienen de Suchitoto. Ey, qué experiencia, la que has sentido tú en Chalatina. Mami, está bonito, de maravillas. Aquí con los jeeps y las trocas aquí en la arena y el río. Vi que querías cruzar el río y lo pensaste mucho. Lo pensé mucho. ¿Por qué? No sé. No estaba hondo. Esperé que pasara la otra camioneta para ver por dónde se pasó. ¿Cuántos años tenés, William? 34. ¿Ah? 34. Está joven. ¿Y cuántos años tenés de vivir en Estados Unidos? Ah, yo soy nacido allí en Houston. Oh, you were born in the state. Gracias. Ey, qué chévere. Miren. ¿Y qué te dio por venir a visitar El Salvador? Ah, pues como le digo, tengo una casita allí en La Libertad y vengo seguido casi todos los meses. ¿En serio? Pero quería dar un tour por todo El Salvador. A ver, empezamos allá por Cuchitoto y luego le dimos aquí y miramos este río. Mirá que estaba lleno de carros y yo quiero ir meterme ahí. Pero bueno. Sí, qué chévere. ¿Cómo te ha tenido la seguridad en esa baba? Ah, yo vengo seguido. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que aquí no hay nada de problemas. Todo está bien. Qué chévere, qué chévere. ¿Mañana se regresa? Sí, traigo a mis amigos. He traído bastantes amigos aquí ya. Unos chinitos, unos morenitos, gringos. De todas han venido. Bueno, mira, la próxima que venga, yo soy Ever Forever. Ever Forever. Mi número es 503-6107-3947. Yo te voy a dar mi número para que estemos en contacto. Follow him on YouTube. There you go. Con Nick. Mira qué pequeño el mundo, mira. Yo lo vi que quería pasar por el río. Y dir, ah, ¿será que tiene miedo? No, pero uno no sabe cómo está el río. Por eso es que uno no se atreve. Yo también lo apice... Bueno, yo la mandé caminando. Para ver hasta dónde le llegaba. Sí, sí. Yo tengo cuatro motos allá en Houston. Llevamos a un parque que se llama Crosby. Crosby. Sí, y cuando andamos en la moto y hay como un fango y anda el pasajero, le digo, hey, anda a ver caminando a ver cómo está de hondo porque a veces se puede ver que está pachito, pero está hondo. Pero mira, te felicito porque aunque has nacido por allá de raíces salvadoreñas, pero andas visitando El Salvador y especialmente Chalatenango, a tierra bendecida. Mira, yo no soy chalateco, pero estoy contento de vivir en Chalatenango. Mi esposa es chalateca. Mi familia es de la unión. Mi papá es de Poloros, mi papá es de Poloros. Poloros, ando moroso. Sí. Qué bien, pero bueno, welcome to El Salvador. Thank you. One, two, one. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.